La tira Espeñarol con Milán, apoyándose atrás para Menoce, Menoce para el Cepillo Franco González, termina perdiendo el balón, la recupera ahora el Papo Barbosa atrás para Brunelli, Brunelli para Alfonso, Alfonso para Gargano, Gargano pasa atrás, le tira Brunelli, Brunelli con el arquero, allá lo van a salir a presionar a Formento, a ver que hace, sale por abajo, le entregó mal, es gol de cabecita, viene, tocó al medio, Cepillo con el arco libre, gol, goooooool De Peñarol, el Cepillo, Franco González, en el gol más fácil, o uno de los más fáciles de toda su vida futbolística, presionó Peñarol Hoy el precio de salir mal del fondo había sido un lateral para el rival en ataque, y ahora el precio fue el más caro que se puede pagar, la perdió River increíblemente en salida, presionó bien Peñarol La robó el cabecita Rodríguez, toma y hace lo Cepillo, solo, con el arquero desparramado, aplacer sobre el desguarnecido arco de la tribuna, Colombia, para que a la media hora exacta del primer tiempo Peñarol marque la apertura, Peñarol tiene uno, River cero, el gol más fácil de la vida del Cepillo, Franco González Y yo felicito a Peñarol, porque sabe que estas cosas podían pasar, porque fue a buscar que estas cosas pasaran, y termina siendo un gol, Franco González, donde el mérito es hacer lo que tenía que hacer, ir a presionar La verdad, no puedo explicar lo que hace River, hace un ratito dije, está jugando River, para que Peñarol le haga el gol, si esto es jugar bien, me cago en jugar bien Le dio la papa River a Peñarol y dejó a dos talentosos en el área, con la pelota de cara al gol, no podía fallar, Seba Rodríguez lo habilitó al Cepillo, que no tuvo más que empujarla Error garrafal de conceptos y de ejecución en la salida de River, que pierde uno a cero Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador El tiro libre de Peñarol lo toma por bajo y en corto, Menose, para el Cepillo, Franco González Atrás con Cristóforo, Cristóforo para Cabecita Rodríguez, que la viene dominando para el sector izquierdo, la pone debajo de la suegra Amaga y encara, y se manda, y entre tres toca para Arezzo, de primera para Cabecita, peligro Se manda Cabecita Rodríguez, abre, muy bueno, a la izquierda Valentín, Valentín en el área, centro y está, viene, ¡GOL! ¡Mallada! ¡GOL! De Peñarol, Camilo, Masada del Cabo, una muy buena Jugada colectiva con la conducción expertise del Cabecita Rodríguez Que la arrancó en su propio campo, que la puso debajo de la suela Que amagó a jugar por el medio y arrancó para adelante Y se sacó a uno y a dos, y abrió muy bueno A Valentín y el centro que vino Y más Es de Masada Qué mejor es aparecer que estar Camilo Masada para que Peñarol vaya camino A obtener los puntos que le permitan Estar holgado en las tablas E ir en busca de lo que pretende Ganar el campeonato uruguayo 35 minutos y medio en el primer tiempo Camilo Masada para que Peñarol vaya camino Al vestuario ganando gozo 0 Y mientras algunos equipos se preocupan en tenerla 14 veces Peñarol se preocupa en hacer goles ¿Y cómo hago los goles? Y a veces cuando me la dan los rivales Y a veces cuando genero yo Notable el centro de Valentín Entró sin marca por atrás, Mallada Definió notable Liquida el partido Y los demás van a seguir tocando la pelota A ver si la tiene mucho rato River falló en ambos laterales Llegó Valentín con soledad por izquierda Mallada en soledad por derecha De segundo palo para cabecear Notable conducción de Rodríguez En la jugada para abrir El camino de Peñarol Que va camino a los 3 puntos Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Robó Peñarol y se va con Arezzo A 30 metros Le puede pegar o puede abrir La derecha para Speed Y le pegó Arezzo Desvío, gol Está tocado Gol De Peñarol Está tocado Cuando es para vos Es para vos Y no hay caso Arrancó Arezzo A 30 metros Le digo Le puede pegar Y destila tanta confianza Porque podía abrir a la derecha Para Speed y González Y generar igualmente Muchísima peligro Pero se tuvo fe Le pegó Ese balón Encontró un desvío En el medio Dejó completamente Desparramado A Formento Y sobre el arco De la tribuna Amsterdam Peñarol amplía La diferencia Peñarol se sube A lo más alto Del clausura Peñarol los mira A todos desde arriba En la anual Y el segundo tiempo En 14 Tiene a Peñarol Ganando Y ya casi goleando Peñarol 3 River 0 Faltaba el gol de Arezzo Arezzo hace lo que tiene que hacer Traslada Y cuando puede abre Traslada y cuando puede Elude Y cuando no puede hacer nada de eso Le pega Y a veces liga Y la verdad que cuando un goleador liga Todo sale bien Le pega al arco La pelota se debía Pero se debía tan poquito Que ni siquiera se va al córner Se debía para descolocar a Formento Y la pelota entra al ladito del palo derecho Peñarol que ya lo tenía Recontra liquidado el partido Ahora se va a florear Derechito, derechito Como estuvo en el arranque del año Vuelve al modo depredador Matías Arezzo En Peñarol Derechito, derechito Se va el carbonero Rumpo al título Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador Derechito, derechito, derechito Derechito, 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 derechito Derechito, 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 derechito